Querido, quiero suscribir. La noche night. Jonathan de Villa Domínico de Llené. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Estas historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Tras noche paranormal. Tras noche paranormal. 10 de la noche. Dos minutos en la República Argentina. Las luces de los edificios están encendidas. Mucha gente está viviendo su mundo. Cena. Algunos estarán mirando televisión. Compartiendo en familia. Viviendo la cuarentena. Pero otros, como vos y como yo. Estamos dispuestos a vivir una experiencia radiofónica. Estamos decididos a abrir el ritual radiofónico de cada noche desde hace casi ocho años. Esta es nuestra cábala. Este es nuestro ritual. Esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra familia. Esto es... Tras noche paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y hoy usamos numeral lunes paranormal. Ya mismo abro Twitter para que te empieces a reportar. ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? Hola Héctor. Te escucho. ¿Desde dónde? Numeral lunes paranormal. Twitter abierto. Lorena Paola. Bienvenida. Numeral lunes paranormal. Hola Sandra. Alejandro. Julieta. De Gleucarina. Todos en Twitter. Numeral lunes paranormal. Hola Belu Rizos. Hola Miranda. Se suman en vivo reportándose. Miriam Arcerito. Numeral lunes paranormal. 10 de la noche. 3 minutos. Esto es en vivo. Hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. Les doy tiempo para que se reporten en vivo. Estamos en vivo. Gracias a Daniel Cede. Gracias Mauri querido. Y Matías en la puesta al aire por FM Concepto. 95.5 en tu dial. Todo Buenos Aires escuchando la radio. 95.5. Vamos por el Martín Fierro chicos. Que ahora que estamos en aire. Hay que hablar con Luisito Ventura. En el Martín Fierro de radio. Volvemos a competir. Porque estamos en concepto ahora. Cómo no. Claro. 95.5. Atento. Qué mojada de oreja por no decir de ano. Sería participar en programa nocturno FM. Y ganar el Martín Fierro en concepto. Digo para pop. Qué mojada de ano. Bueno va a pasar. Este año competimos por todos lados. Competimos. Si se hace el Martín Fierro. Radio digital Bebana. Programa digital tras noche paranormal. Pero radio tradicional concepto. Programa nocturno tras noche paranormal. Gracias a FM concepto 95.5 en todo el país también. Ahí se pueden reportar desde donde nos escuchan. Numeral lunes paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio. Nuestra casa. Nuestra radio nativa digital. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. Esa es la web para suscribirse. Ahora les cuento de qué se trata. Nos escuchan en www.bebanaradio.com Ponelo en la compu. Vas a ver. www.bebanaradio.com Nos escuchás por la computadora. Si querés bajate la app a tu teléfono. Tu celu es la radio. Desde App Store o Google Play. Busca Bebana Radio. Con B larga las dos veces. Bebana Radio. La radio que tiene como logo un gatito. Descargatela a tu teléfono. Dale play. Y vamos en vivo de lunes a viernes. Hasta la medianoche. Saludo a todas las repetidoras del interior también que nos ponen al aire. Estamos transmitiendo en Facebook. www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Somos multiplataforma. Nos pueden escuchar a través de www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Mi cuenta de Twitter es Arroba Héctor Locutor Seguime. No te pierdas nada. Arroba Héctor Locutor Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Bienvenidos y bienvenidas Hoy hay Historia Central Estreno Lo que nadie me contó Te aseguro que esta noche no se duerme Numeral Lunes Paranormal Hola Lucía Pérez Héctor desde Uruguay Bienvenida a la Argentina Querida Samira también ahí Henry 2.0 Hola Nana FF2 Bienvenida Amigos y amigas De la noche Darío Morrison Desde Reconquista Santa Fe Bienvenido Estoy en Twitter Numeral Lunes Paranormal Hola Diego Samaniego Presente en San Martín Provincia de Buenos Aires Gabriel Kenobi Se reporta en Mendoza Marcelo Javier Caseta General Rodríguez Dice presente Numeral Lunes Paranormal Te leo en vivo Hola Sony Miggens Estoy escuchando con la computadora Y tuiteando Bienvenida Sony Diosa Numeral Lunes Paranormal Hoy Una bebanera Me escribió No la voy a mandar al frente Me escribió un privado Para contarme Que había soñado conmigo Chan Le pregunté Cómo había sido el sueño Todavía no me contestó Cuidado Paulita 2020 Buenas noches Reportándome desde la FE Mientras trabajo un poco Héctor Numeral Lunes Paranormal Hola Antonio Querido Sillita Ollente fiel Y fundador 9 de la noche No, que 9 10 de la noche 7 minutos 10 y 7 Hoy María José Roballo En vivo Desde Quito Ecuador Con más historias Paranormales Ya se viene Mai Martorelli Que está volviendo De intratable Salió más tarde hoy Con el palacio Olvidado De Punta Lara En un minuto La presento Apenas entra al estudio Para salir al aire Y vos Viviste alguna historia Paranormal Mai López Gracias por tu like Los invito a todos A reportarse Con un video Al Whatsapp 11 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Pueden enviar un video Al Whatsapp Diciéndome Y mostrándome Cómo nos escuchan Si están cenando Buen provecho Si hay sobremesa Gracias por estar ahí Por permitirnos Entrar a tu casa Quiero verte Mandame el video Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Neuquén presente Daniel Rivas Abrazo Héctor Numeral lunes Paranormal Si vos Viviste una experiencia Sobrenatural Graba un audio Y enviámelo Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Mi historia paranormal Es Y contala en un audio 11 27 84 107 3 Si la querés escribir También por Whatsapp Yo la leo Yo interpreto Tu historia paranormal Si no te animás A ponerle voz Escribila 11 27 84 107 3 Hola Nana Te escuchaba en el auto A las 23 Yendo a buscar a mi marido Al laburo Siempre mirando Por el espejo retrovisor Del auto del cagazo María Dolores Vázquez Bienvenida Hola Julieta Hola Hola Lolita Se suman en vivo Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal ¿Cuáles son Las pesadillas más recurrentes? ¿Persecuciones? ¿Te pasó? Bueno Representa la dificultad De aceptar una parte tuya Que inconscientemente Estás juzgando Como sombría O reprobable Si soñás con persecuciones Hay algo que no aceptás de vos ¿Soneás con caídas? Expresa temor Por sentirse abandonado O sin apoyo ¿Soneás con velocidad extrema? Tiene que ver con la sensación De estar fuera de control ¿Soneás recurrentemente con un examen? ¿La pesadilla se relaciona con ser reprobado? ¿Llegas tarde o sin preparación? Alude a la falta de seguridad en vos mismo Respecto a una situación que tenés que enfrentar En el presente o en el futuro inmediato ¿Soneás con parálisis? ¿Estás relacionado con el sentimiento de estar estancado? ¿La falta de metas? ¿Y la dificultad para expresar las emociones? ¿Soneás que te ves desnudo o desnuda? Generalmente La persona sueña estar desnuda en público Sin que los demás se den cuenta Tiene que ver con inseguridad en algún aspecto de tu vida En la cual hay sensación de falta de capacidad ¿Soneás con mutilación? ¿Son pesadillas en las que perdemos la dentadura? ¿Un brazo? ¿O una pierna? ¿Hablan acerca de una parte de la vida Que estamos ignorando o maltratando de nosotros mismos? ¿O vos soñás que estás atrapado o atrapada? ¿Se relaciona con aspectos de la vida Que se encuentran reprimidos o bloqueados? ¿Tu sueño o tu pesadilla Tiene que ver con ahogamiento? Generalmente hay grandes oleajes o aguas turbulentas Tiene que ver con un desbordamiento de las emociones Un desborde que no podés expresar O incluso que no podés reconocer Por último, ¿soñas con un bebé? ¿O con un animalito que te demanda? Habla acerca de un aspecto de tu niñez Un elemento vulnerable de tu personalidad Que está reclamando atención ¿Me contás tu pesadilla recurrente? En un audio al 11 27 84 107 3 Te quiero escuchar Mi pesadilla Héctor es 11 27 84 107 3 Sigue adelante Hola Héctor Hola May Saludos Los escucho desde Comodoro Rivadavia Mi nombre es Felipe Mi historia es la siguiente 2013 Yo estaba en La Plata Alquilando un departamento Me mudaba algo más grande Y con dos habitaciones Una de las habitaciones Daba al frente de la calle Céntrica de la ciudad Y bueno, muy antiguo Pintoresco el edificio Con entrada en L Un espejo enorme Tercer piso Bueno, tenía un detalle El departamento Aquí en la ventana de mi dormitorio Que es el que va con ventana Hacia el frente Tenía uno de los vidrios Roto Para entonces no había mosquitos Era febrero Y suele ser un problema Cuando hace mucho calor Los mosquitos Bueno, fue un detalle Hacía calor Y yo dije Bueno, ya fue Ya estoy acá Ya tengo luz Voy a dormir mi primera noche En el departamento nuevo Y bueno Para esa noche Me acuesto solo Consciente de que había cerrado todo Que dormía ya solo En el departamento grande Y despierto De extraña manera Sintiendo una presión En el brazo izquierdo Cuando me doy cuenta Milisegundos de despertarme Estaba acomodado Igual que una momia egipcia Boca arriba Tomándome los hombros De manera que tenía Los brazos cruzados Y las piernas también cruzadas Y bueno Me sacudía en el brazo izquierdo Veo hacia un costado Y veo una señora De edad avanzada De rodillas Que me sacudía fuerte el brazo Y hacía Cual gato Y yo me espanto Su cara no se la podía ver Si veía que tenía Raíces Canas Y las puntas negras Y bueno Digo Padre nuestro Y desaparece Eran las 4 y algo de la mañana Yo me levanto sobresaltado Enciendo todas las luces Llamo entonces a mi mamá Y alargo la charla Hasta que se hace de día Y bueno No termino ahí la historia Bueno Terrible Horrible noche Yo sufrió muchas parálisis Pero en esta me pude mover Y eso lo hacía extraño Además la forma En la que estaba durmiendo Durante ese año Pasaron Un montón de cosas Desde que se desacomodaron Frazadas Que estaban dobladas En el dormitorio Contiguo el mío Hasta Una amiga La dejé sola Un día en el departamento Estaba Delineándose los ojos En el baño Y la canilla Del agua caliente Se abrió Hasta el final Empezó a salir Agua hirvía Hirviendo Y nada Se pasó de espanto Me esperó A la salida Del departamento Ya no podía creer Que estaba así Espantada Con el tiempo Adopté un gato Cesaron Cesaron un poco Las cosas Y bueno Se ve que estos son Bien custodios Del hogar Y les recomiendo A todos Que tengan uno Al año Algo al mío Y otro al baño Y otro al baño En la medida Que yo me quería Vivir ahí No pasó más nada Después de Desahumar la casa Y todo eso Vecinas De edad Fueron falleciendo Naturalmente No en sus casas Pero bueno Por diversas Razones naturales Y nada Lo que Algún detalle Muy raro De ese edificio Es que En el sótano Se guardaba Una puerta Metálica Que tenía Agualladuras De fusil Como si hubiesen Disparado Y Hasta que un día No estuvo más Esa puerta Y en la terraza La puerta Tenía una inscripción Tallada Como Con maquinaria No sé Con máquina Muy pequeña Del tamaño De una palma De una mano Como con Símbolos rúnicos Y bueno Esa es mi historia Muy buena la radio Apoyen Suscríbanse a la radio Está muy buena Gran compañía Todas las noches Saludos Más adelante Estaré contando Las historias Gracias Por el espacio Mandanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Les digo Es una noche Muy fuerte Están pasando Muchas cosas raras Ahora les voy a ir contando A medida que avance El programa 10 de la noche 18 minutos Si estás en vivo Numeral Lunes Paranormal Me reportaste Reportas por Twitter Numeral Lunes Paranormal Hoy hablamos Hoy hablamos de sueños Y pesadillas recurrentes Y obviamente ya viene la cera Si le voy a preguntar Maxi Alarcón Numeral Lunes Paranormal Darío Morrison Darío Morrisson Darío Morrisson José Luis D'Amico Mónica Cervelo Arrancamos la semana Paranormal Expectantes Expectantes a cada historia Estreno O reviviendo una historia Retro Dale Héctor No se duerme Numeral Lunes Paranormal Globalización Está presente Marcos Delgado Eliana La Brujita Gustavo Villalba Numeral Lunes Paranormal Hola Mamina 01 Numeral Lunes Paranormal Las causas De tener este tipo De pesadillas Las que te contaba Son Consumo de alcohol Un estado de estrés Consumo de psicoactivos Cenar demasiado tarde O de manera abundante Antes de ir a dormir ¿Te pasó? Contámelo 11 27 84 107 3 Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches May Bienvenida a la Argentina Muchas gracias Vamos a hablar hoy De un lugar cercano A donde yo me crié Yo me crié En la ciudad de La Plata Soy oriunda Me gusta decir oriunda Soy oriunda De la ciudad de La Plata Nacida y criada Tengo sangre platense Y pincha No mentira Pincha no Ah bueno Soy del lobo Del lobo Lo que pasa es que Viste Hay mucho Hay mucho exitista Hay mucho exitista Perdón ¿El lobo es gimnasia? El lobo es gimnasia Ah bueno Mañana ¿Te adelanto algo? Mañana va a estar en vivo Acá Alejandro Morgan Para psicólogo Ajá Y ya me adelantó hoy En un whatsapp Que me va a contar La brujería Que le hicieron la gimnasia No Así que a él le tocó Desactivarla Mañana lo cuentan en vivo No me extraña No me extraña Mira justo Estamos conectados Estábamos hablando De los triperos De los pinchas Bueno yo soy tripera Este Muchos de los que Acá en Capital ¿No? Siempre que yo digo Que soy de La Plata Me dicen Ah sos pincha No 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 Soy tripera Soy tripera Porque son muy exitistas Viste Y como los triperos No ganamos muchos títulos Nos gastan por eso Pero independientemente Del temita del fútbol Vamos a hablar hoy De una localidad Que se encuentra En los alrededores De la ciudad de La Plata Que se llama Punta Lara Yo me crié en La Plata Iba a veranear También a Punta Lara Cuando era chiquita Era absolutamente Otro lugar Yo te estoy hablando De los años Más o menos 80 y Del 86 al 90 Ajá Ponele Más o menos Todavía Punta Lara Era un lugar Seguro Lindo Que tenía Me van a matar ¿No? Probablemente aquellos Que todavía Sigan veraneando En Punta Lara Pero la verdad Es que No está tan lindo Como antes Y no está tan lindo Tampoco como antes 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 Porque vamos a hablar De un lugar Que se construyó En Punta Lara Para brillar Frente al río Porque hay que decir Que Punta Lara Está en la costa Del río De La Plata Tiene arena Tiene Tiene agua Uno puede ir A bañarse Ahí a las costas Del río Y Hubo un palacio Ahí En un momento Hubo un palacio Llamado Palacio Piria Pero que La verdad La verdad Es que está maldito Desde el principio Dicen Porque fue casona De fin de semana De una familia De la familia Castells Fue hotel de lujo De un millonario uruguayo Llamado Francisco Piria Y de ese lugar Solamente quedan las ruinas Se soñó Para que sea El lugar de descanso De gente Adinerada Y no tanto También quizás Clase media Lugar de fin de semana Para que albergue A turistas internacionales Y sin embargo No duró demasiado Y hoy Solo quedan Escombros Hoy solo queda Habitado Ese espacio Por animales De granja Y hay un grupo De gente Un grupo de Si querés llamarle Soñadores Que quieren restaurarlo Entonces hoy Te voy a contar La historia De este palacio Que parece condenado Desde el primer día Que hoy se pueden ver Sus ruinas Ahí frente a la costa Del río de la plata Y que por supuesto Tiene historias De fantasmas Más allá de Estas personas Que quieren restaurarlo Nosotros vamos a contarte Todo También Las historias De fantasmas Dentro de este palacio Lo conocés Te suena Conocés Puntalara Conocés este palacio Conocés las ruinas Estuviste por ahí Hace poco Pre pandemia El verano pasado Fuiste a hacer un picnic Contanos 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Y si ya fuiste Googleando fotos Podés subirlas Al hashtag Lunes Paranormal Señoras y señores Señoras y señores Una vez más Comienza la semana Lunes 28 de septiembre Estamos en vivo Hasta la medianoche Y luego en el bonus Comienza la semana Y comienzan Las preguntas Comienza la semana Y uno hace Una especie De balance De lo que ha vivido En el fin de semana Y los últimos días Pero comienza la semana Acá En Trasnoche Paranormal Y comienza otra vez Esta conexión especial Que vos Que yo Que él Y que todos Tenemos con el mundo Sobrenatural Con el mundo Parapsicológico Con el mundo Paranormal ¿Por qué Hago esta aclaración? Ustedes no me van A dejar mentir El fin de semana Estamos distraídos Que lindo día Que salir Que tomar un poquito De aire Que ver una serie Que comer algo rico Y está bien Que estemos distraídos Distraídos De estos temas Porque ahora Volvemos a conectarnos Con lo importante Sobre todo En este horario Termino el lunes Buen provecho Para los que están cenando Para los que terminan De cenar hace un rato Y ya están en sobremesa Bueno Es el momento De volver a hablar De lo importante Y por eso Está él El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Él que es Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Es escritor Es conferencista Es profe Todo eso Y mucho más El maestro Antonio Laceras Antonio Buen lunes Pero muy buen lunes Muy buen lunes Y además Un lunes muy especial Porque Queridos amigos Todos tenemos Conciencia De que quedan Dos días más Y empezamos octubre El Décimo Mes Del año Y el último Y el último trimestre Se nos está yendo Dios 20 20 20 a toda velocidad Dios mío Te pregunto Te pregunto en función De eso Algo que charlamos El otro día Con May Ya estamos sobre Las fiestas No quiero ser Este alarmista Ni asustarlo Pero la realidad Es que octubre Noviembre Y diciembre Vuela Vos crees Con tu conocimiento Con tu intuición Y un poco también Tu mirada Vos crees Que vamos a estar En la misma situación De cuarentena Para pasar las fiestas Y si la respuesta Es afirmativa ¿Cómo hacemos Para encarar las fiestas Sin encontrarnos Con nuestra gente? Lo que pasa Que yo Acá voy a plantearlo Desde mis conocimientos Académicos Y científicos Yo quisiera Que el gobierno Estuviera asesorado Por un consejo Interdisciplinario De profesionales Donde haya Psicólogos Psiquiatras Médicos Pediatras Gerontólogos Psicólogos Sociales Y que realmente Se atienda A la salud Como corresponde Y como Nos la enseñaron Desde hace Por lo menos Treinta años Como la explica La Organización Mundial De la Salud Que la salud Es biopsicosocial Es un error grave Pensar Que atender la salud Es solo Atender lo orgánico Más que un error grave Es un acto De ignorancia La salud Es biopsicosocial Y por eso Hablamos de las enfermedades Psicosomáticas Si no hablaríamos De enfermedades Somatopsíquicas Pero no es Es la mente Domina la materia El cuerpo Es el campo De batalla De la mente Entonces Acercarnos A momentos Tan especiales Como es La noche buena La navidad El fin de año Son momentos Cruciales Momentos Donde se Moviliza Una cantidad De aspectos Psíquicos Y psicosociales Muy importantes Bueno Eso requiere Atender la situación De una manera Que no implique Aumentar El grado De estrés El grado De nerviosismo De angustia De la gente Cuidarla Implica Tener en cuenta Eso Obviamente Que si somos Inteligentes Y personas Racionales Vamos a poder Tomando Los recaudos Necesarios Hacer Nuestras Nuestras Reuniones Que no son De fiesta Son reuniones Espirituales Que tienen que ver Con una de las cosas Más Quizás Lo más esencial Que tiene el ser humano Que es Lo espiritual Yo tengo un recuerdo Siempre Es un experimento Que hago Desde Desde adolescente O sea Desde hace 50 años Yo hago el experimento De qué pasa Los 24 de diciembre A eso De las 8 de la noche Las calles Están vacías Parece que hubieran Tirado la bomba Neutrónica Hay nadie Claro Porque a esa hora Salvo alguna auto Alguna persona Que va a velocidad Para Un rezagado Un rezagado Pero si no Estamos En ese Momento Especialísimo Bueno Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno Te lo quería preguntar Porque es otra Las preguntas recurrentes Más allá de lo que hablamos De sueños Y lo que venimos Charlando con vos Antonio Hay mucho mensaje Te propongo algo Dame las redes Y volvemos en un rato Y le metemos de lleno A responder en el consultorio Si Con todo gusto Bueno A ver Mi twitter Es Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Mi página Facebook Mi nombre Antonio Las Heras Instagram A las Heras 1 A las Heras Con el número 1 al final Y mi página Web Antonio Las Heras Punto Com Señoras y señores Númeral Lunes Paranormal En un rato Volvemos Antonio Aquí me quedo Escuchando el programa Como siempre Y se quedan ustedes también Consultas al 11 27 84 107 3 Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal Con Héctor Rossi Noche paranormal De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Aguante la otra noche paranormal La noche night Te escucho todas las noches Desde Don Ciel La noche night La verdad está muy buena la radio Estamos De 11 en La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bólumos paranormal Por Bebana radio Bebana Volve a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Mandanos un audio por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Y bueno Y la historia de ¿Te acordás de la higuera? Que tenía la abuela En la casa Dicen Que a la noche Mora el diablo En la higuera Entonces fue así Yo era chica Y vivíamos en la casa de la abuela Con mi viejo Mi vieja Y todavía no había nacido Andrés Mi vieja estaba embarazada Y yo dormía en la pieza Con la abuela Con una cama Que se doblaban dos Y se metía Y se hacía como un mueblecito ¿Te acordás de esa cama? Que era un mueblecito De color marrón Que a veces nos escondíamos adentro Nos sacábamos el colchor Y jugábamos a las escondidas Ahí de chicas Entonces Un día a la noche Estaba lloviendo Era verano La abuela No tenía hecho la galería Todo el quincho Entonces Miro hacia Para el lado del patio Y me di cuenta Que abajo de la higuera Había un hombre fumando ¿Viste? Estaba fumando Y yo me di cuenta De que estaba fumando Porque se veía el humo Del cigarrillo Que le salía de la mano Y de todo Entonces Agarro Voy a la pieza Y le digo Abuela Está papá fumando Porque mi viejo En ese momento fumaba ¿Me entendés? Como un escuerzo Entonces Le digo Está papá fumando Abajo de la higuera Y agarro Y me dice ¿A dónde? ¿Viste? Y yo le muestro Era chica Le señalo la higuera Y ella agarra Me agarra De brazos fuerte Y me mete Dentro de la pieza Y me dice No salgas Y lo levanta Mi viejo Porque mi viejo Cuando fue a buscarle La pieza Mi viejo Estaba Estaba durmiendo Con mi vieja Y le dice Miguel Hay alguien En el fondo En el patio La nena lo vio ¿Viste? Y Lo levanta A mi viejo Va A prender la luz Del patio Con mi viejo La abuela Y el tío Raúl Y no había nadie Abajo de la higuera Pero yo te juro Patente Había un chabón Sentado Abajo de la higuera Fumando ¿Qué mierda? Eso fue un sábado El domingo Lo llamó el tío Carlos Y entre el tío Raúl El Tano Tu viejo Ni mi viejo Tiraron a la mierda A la higuera Porque dicen En Santiago del Estero Que Al anochecer En verano El diablo Se acuesta Abajo de la higuera A descansar Y así fue Como murió la higuera Y me quedé sin higo Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Cristian Acá de Adroé Yo te escucho Todas las Todas las noches Ahí en Bebano Y tengo a mi viejo Que también es un bebanero Que está Por el momento Está internado Con un tumor Con un tumor cerebral Que se le declaró Y bueno Está con falta de ánimo Y demás Estamos acá peleando Todos Por él Él está haciendo su parte Pero bueno Él es fanático tuyo Y quería pedirte Si por favor Si le envías un saludo Acá por Vía WhatsApp Como para dejártelo Escuchar Eso lo levantaría Un montón Y bueno Nada Que si por favor A vos que te ven Que te escuchan Mucha gente Y lo que fuera Que pidan por mi papá Él se llama Mario Antonio Antonio Astuena Mario Antonio Astuena Por favor Para vos Y para todos los bebaneros Que están ahí apoyando Y eso lo va a levantar Una banda Así que por favor Te pido Es solo un Si puedes hacerme ese favor Te voy a decir ya con el alma Él Eso lo levanta Te aseguro que eso lo levanta Así podemos seguir Escuchando la radio Y él Sigue siendo un fiel bebanero Como siempre Te ve todas las noches En Canal 26 Pero bueno Hace una semana Y pico Cuando te puede ver Y está Así que bueno Nada Seguimos peleando Y bueno Arriba Héctor Arriba Bebana Les quiero mucho Un abrazo Bueno Te mandamos un abrazo A vos Le mandamos un abrazo A Mario también Que se mejore Si está escuchando La radio ahora Es difícil Cuando a uno le toca Estar internado Sea por la causa Que fuere Porque no te podés mover Porque te ponen suero Porque te sentís mal Porque te duele todo Y porque te querés ir Pero La radio Es como una ventana O sea Es como una salida Como la puerta A la libertad Al mundo O a otras historias Además para dejar De hablar de la enfermedad Y hablar de otras cosas Así que entiendo perfectamente El valor que tiene En este momento El programa Ahí En el hospital Donde está tu viejo Y en todos los hospitales O clínicas de la Argentina O del mundo Donde estén escuchando esto Lo sabemos Lo sabemos Así que le mandamos Un beso grande a Mario Que se mejore Seguí escuchando Mario Y dale para adelante Tranquilo Pensá todo positivo No pienses nada negativo Dejá tranquilo Vos no podés hacer nada Solo pensar positivamente Después los médicos Y bueno Si crees en Dios Dios Pero los médicos Son los que saben Vos solamente mentalizate De manera positiva Y eso ayuda Un montón Estamos en vivo Hoy usamos Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Historias que llegan al 11 2784-1073 Hola Héctor Soy Beto De Coyentes Te voy a contar mi historia Yo vivía en el campo En mi casa Con mi familia Mis hermanos Padre Madre Tenía Ocho años Y un día Soñé Yo estaba durmiendo Y soñé Un sueño muy vívido Muy real Que entraba Que se abría La ventana de mi pieza Entraba un hombre Corría a la cama Como para no pisar la cama Mi cama estaba contra la ventana La corría Entraba el hombre Y me decía No pasa nada Estoy hirviendo No pasa nada Bueno A la mañana siguiente Me despierto La ventana estaba abierta Y la cama estaba corrida Y no había entrado nadie Porque En mi casa estaba mi papá Mi mamá No pasó nada raro No sé No fue un robo Ellos no viven a nadie Yo tampoco comenté esto No le conté a nadie Pero yo me desperté Y la cama estaba corrida Y la ventana estaba abierta Y es como que el sueño Pasó de verdad Y no sé Quién era el que entró O qué era Tampoco lo vi bien Pero bueno Yo soñé eso Y pasó Esta es mi historia Desde Goya Corrientes Para todos los bebaneros Gracias Mándanos un audio por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola May Soy Lancero Huaycurú De Santa Fe Capital Le quería relatar sobre Los asentamientos aborígenes De acá de la zona Eran obviamente Por ser zonas de humedales Gente que se manejaba En canoa Y hacían Las tribunas Todo el día En las pocas zonas altas Que hay acá Porque acá Son los bajos Submeridionales Acá en Santa Fe Está la laguna Setúbal Que es inmensa Tiene muchos kilómetros Que parte de la laguna Bordea la ciudad De Santa Fe Donde está la costanera Pero En la parte más lejos Es toda isla Isla a isla Y me cuenta un señor Yo ya sabía Que ahí se encontraban Restos de alfarería Cacharros Trozos Pero hace poco Estuvo un señor acá Y me contó Que él iba a pescar allá A uno de los médanos Que está lejos de la ciudad Y Por la bajante del río Se encontraba Mucha alfarería Incluso huesos Así que concluye Que es un Un cementerio De nativos Me contaba De que Hay gente Que no puede pasar la noche Porque Escucha cosas Y Le pasan muchas cosas Entonces Él dice que ha ido Varias veces a pescar Una noche Pero Él siempre pide permiso A los espíritus Que están ahí Le dice Bueno Vengo a pescar No vengo a molestar No voy a tocar nada Pesca toda la noche Con redes Con mallas Le decimos Y luego se va Bueno Las tribus ahí Tienen En esa zona Un En el cementerio Porque salen muchos huesos Por la bajante del río Se descubren muchos huesos Un compañero Llevó una Un cráneo Y al poco tiempo Tuvo que devolverlo No quiso contar Creo que lo que le pasó Pero La pasó mal Lo llevó así Para ponerlo arriba De la chimenea Y le pasaron un par de cosas Y Tuvo que volver a la isla Al Médano Y lo devolvió Así que bueno Nada Mi conclusión es que Por más que pasen Los años Los siglos Las energías Siguen quedando En los cementerios Ya sea aborígenes Sea Sea cual sea El tipo de cementerio Este Bueno Ese es mi aporte Para el programa Saludos Héctor May Buenas noches ¿Cómo están? Con respecto al audio Que mandó el oyente Sobre la niña milagrosa Del cementerio Frencia Varela Es verdad Lo que se cuenta ahí Es una leyenda Que cuenta que Esa chica Esa nena Digamos Le dijo a la madre Que iba a morir Tal día Porque la virgen La iba a venir a buscar Que no esté triste Le dijo a la madre Todo eso Y bueno Pasó lo que ella dijo Supuestamente Cumplió los ocho años Creo Se sentó en un sillón Y Se quedó muerta No se despertó más Y bueno Y desde ahí Le adjudican milagros Hay placas de agradecimiento Está Apenas Entrás al cementerio En el pasillo Te vas a dar cuenta Porque está lleno siempre De flores En un En una bóveda En un nicho Así que Es verdad No sé si nuestro amigo Hernán Bisari Sabía algo sobre eso Me gustaría saber Bueno El programa está excelente Y Gracias por todo La verdad Una masa Sigan así Los quiero mucho En serio Gracias por todo Hola Buenas noches Mi nombre es Vanina Bueno Mi historia Surge De Que bueno Cuando Estuve tiempo En el exterior Y Volví nuevamente A mi casa La casa de mi mamá Esto pasó Alrededor del 2010 Creo Yo Les cuento Que soy Cero Perceptiva No sé si me explico No No siento nada No soy De estar así como No sé Sugestionándome Por decirlo De alguna manera Bueno El hecho es que Yo volví De afuera De estar un tiempo Viviendo afuera Cuando volví Estaba durmiendo En el comedor De mi mamá Porque me estaba Haciendo un departamentito Y Tenía mi perra Que en ese momento Bueno Es mi hija Era mi hija Ahora ya Faseo mi chiquita Pero bueno No importa No viene al caso El hecho es que Estábamos durmiendo Y alrededor Tipo de las 3 4 de la mañana Me despierto Con mi perra Ladrando directamente Hacia la puerta Les cuento Que la casa La casa de mi mamá Es una casa De Como de la boca Por decir algo De madera La chapa De dos pisos Con las ventanas Grandes Con las puertas Tipo francesas Con vidrio Puertas grandes Puertas de más De dos metros Y mi perra Ladraba hacia la puerta Pero ladraba Infusivamente Y me despierto Y me despierto ¿No? Y miro hacia la puerta Y veo esta sombra negra Gigante Imagínense Dos metros Más o menos Y solo como contorno humano O sea Como que solo se veía El contorno De la cabeza Digamos Un hombro Y después hasta el piso Negro Negro Me quedé En shock Porque no sabía Si estaba dormida O estaba despierta Pero mi perra Seguía ladrando Infusivamente Y me lo quedé mirando Y pensé Que era mi hermana Que me estaba Jugando una joda Porque bueno Siempre ella fue así De hacer esas bromitas Pesadas ¿No? Como yo recién había vuelto Y hacía mucho tiempo Que no nos veía Digamos En ese minuto Consideré que Tal vez podía ser una broma Pero bueno No lo era Como yo estaba durmiendo En el comedor de mi mamá Miré hacia la mesa Y vi que estaba una Como esta misma sombra Pero blanca Pero no blanca Brillante Imagínate que era Como estas piedras Que le ponen esa luz Por abajo Entonces se ve Como esa luz opaca También así Sin forma Pero tenía Como forma humana Pero no tenía ojos No sé si me explico No tenía rostro Y nada Ahí como era blanca Pensé que estaba mi hermana Con una sábana Para asustarme Entonces me incorporé Del todo en la cama Me senté y le dije A mi hermana Dale Dejate de joder Así como viste Y no Y no era mi hermana Así que imagínate En ese momento Lo que me vino a la mente Lo que me vino a la mente Es mandarlo Ya saben dónde No quiero decir Porque estamos en la radio Pero dije de todo Ahora Hacía mi perra Me di vuelta Y me volví a dormir Pero Hasta el día de hoy Te cuento que Pasaron casi 10 años De lo que pasó Se me fue la piel de gallina Cuando lo cuento O sea que bueno No sé Espero que Que me puedan aclarar Un poquito Algo más De estas sombras Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche paranormal Como Trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Malmato Noche paranormal El Palacio Piria Parece maldito Todos lo abandonan El primero que lo imaginó Luis Castells Se suicidó en esas tierras Allá por el año 1897 Su hijo Lo construyó En 1910 Y no tuvo mejor suerte Después de declararse En bancarrota Cayó en manos Del Estado Francisco Piria Lo compró En 1925 Y nunca Pero nunca Pudo convertirlo En ese lujoso hotel Que él soñaba Pudo ser residencia De verano Para gobernadores Pero la verdad Ninguno Quiso habitarlo Terminó como un hogar De huérfanos Y de ahí en más Se fue a pique Hoy corre peligro De derrumbe Y sus huéspedes De honor No son damas De alcurnia Sino Cinco chivos Que alfombran De bosta Lo poco que queda Del mármol De carrara Punta Lara Es el lugar Del que vamos a hablar Hoy Que en invierno Es triste Es húmeda El cielo Y el río Variaciones De grises Uno podría pensar Que solo un delirante Sería capaz De imaginarse Acá un balneario Turístico Como la Piriápolis Uruguaya Del lado De la costa Hay un club De pesca Mesas Parrillas Hombres Que toman Cerveza Árboles Altos Y arena Sucia Pero enfrente A 300 metros Del río De la plata Se imponen Unas ruinas Las ruinas Del delirio Un palacio De 1500 metros Cuadrados 40 columnas Corintias Tres plantas Y una terraza Un aire A la fachada Sur De la Casa Blanca Un escenario Digno Del gran Gatsby Pero En una película De terror En los papeles Es monumento Histórico Forma parte Del patrimonio Cultural De la provincia De Buenos Aires Porque así Lo dice La ley 12.955 Del año 2002 En los hechos Desde mediados De siglo Pasado Nadie puso Un solo peso Para que esta obra Faraónica Se mantuviera En pie En el archivo Del diario El día De la plata Las notas Sobre el palacio Piria Tienen el mismo tono Indignación Por la desidia Por el abandono De una construcción Súper opulenta De la que nadie Pudo sacar provecho Como puede ser Ni siquiera el estado Sin embargo Hay un hombre Que cree Que eso es posible Él se llama Jorge Greifestein Es administrador De edificios Allá en la ciudad De la plata Para los que no conocen Puntalara Está A unos pocos kilómetros De la ciudad De la plata Y este hombre Es administrador De edificios Ahí en la ciudad De la plata Por eso la nombramos Y participó En la restauración De una de las iglesias Llamada Iglesia De las mujeres En Dresde En Dresde Alemania Este hombre Fantasea Con la fiesta De reinauguración De este castillo Del castillo Abandonado Del castillo De la desidia Dice que va a ser En cuatro años Cuando En el centro De convenciones Internacionales Que planea Sea una realidad Detrás de este sueño Están las señoras De la casa española De mujeres Que esperan tener ahí Su nueva sede Por ahora Son los únicos Que presentaron A la provincia Un proyecto De restauración Que va a requerir Una inversión De nada más Y nada menos Que 13 millones De pesos Un día En el año 2000 En la comisaría De Punta Lara Llegaba el comisario Y contaba Que iba a ser custodio Del palacio Piria La razón Una nena De cinco años Había sufrido Un accidente En el lugar Y ahora La provincia Debía evitar Que pase esto De nuevo La primera Que se ofrece Es una rubia Bastante Fortachona La suboficial De la bonaerense Nora García De 37 años Por dos años Iba a dormir Entre las ruinas Y no tendría miedo El palacio Derruido En medio del campo Y frente al río No está Nada iluminado Ya se robaron Decenas De vigas metálicas Los escalones De mármol Las cerámicas españolas Quedan solamente Solamente La mugre Y las plantas Que crecen Caóticas Entre las montañas De escombros La postal Es como si Hubiera sido Bombardeado El lugar Fantasmagórico Espantoso ¿Por qué digo Fantasmagórico? Porque sí No podían faltar Los fantasmas En este lugar Los vecinos Hablan De la mujer De blanco Que aparece Para echar A los intrusos No es que nadie Quiera quedarse ahí Es que esta mujer No los deja También parece Que hay un jinete Que custodia El ingreso Al palacio La mujer policía De nuestra historia No tiene miedo Aunque El dogo Que la acompaña Llamado Apolo Aúlla Por las noches En las escalinatas Del Piria ¿Veía algo Apolo? Si bien las habitaciones Medían 15 metros Por 7 La última cuidadora Dormía en una carpa Iglu Que le prestaba Su hija ¿Por qué? En el año 2000 Esas habitaciones De ellas No quedaban más Que paredes Cayéndose a pedazos Y sin embargo Cada vez que hacía El rondín Una vez por hora Durante la noche Esta suboficial García No podía dejar De imaginar Una fiesta A la belle époque El sonido De un piano Y las parejas Bailando con sus vestidos Y trajes europeos En la sala De los espejos Era como entrar En el túnel del tiempo Y uno quería estar ahí Bueno Bueno, en 2002 Nora dejó El puesto de cuidadora Porque la cambiaron De comisaría Unos meses más tarde El palacio quedó ya Sin custodia policial Y así sigue hasta ahora Solo queda una casilla Sin piso En la que se refugió Durante los últimos tiempos Esta mujer Y un alambrado Puesto por el Ministerio De Economía Con algunos agujeros Por los que se cuelan Los chivos Y los curiosos La única custodia Que hoy tiene El Piria Es una civil Armada con una escopeta Armada también Con una gomera Que no piensa Dos veces a la hora De defender el palacio Y ver quién anda por ahí Vive a 150 metros En un trailer Es socia fundadora De la sociedad Tradicionalista Punta Lara Ella dice que tiene Recuerdos de su infancia En el casco De la estancia Llamado El chalet de Piria Y espera que alguien Decida Si sigue o no Con su prestancia Son recuerdos De mi infancia Solo El casco De la estancia Llamado El chalet de Piria Espera que alguien Decida si sigue Con su prestancia Esta mujer De 62 años Recuerda Que iba a la escuela Con los huérfanos Del Piria En la década Del 60 Cuando el palacio Dependía del instituto De minoridad Y los chicos Se dedicaban A cultivar flores Y alimentos Esa época también Está llena de historias Historias oscuras Historias De relatos De fantasmas Me duele el abandono Dice esta mujer La desidia Yo lo había visto En todo su esplendor Hay que cuidar El pasado Porque si no cuidas El pasado No tenés futuro Esta mujer Es una especie De guía turística Del lugar Todos los fines De semana Llega gente A preguntarle ¿Qué es esta mole En ruinas? ¿Qué pasó acá? ¿Qué era esto? Y ella por un rato Deja sus tareas Campestres Y explica la historia Que conoce ya De memoria Y después Sigue con su granja Donde pasa horas Y horas Y horas A cargo de 11 perros 12 caballos 50 gallinas 5 chivos Que suben a la terraza Del Piria A los altos 30 patos criollos 4 chanchas 22 gansos Y 2 pajaritos Hoy Todos ellos dueños Y señores De ese palacio Ese palacio Que cuando Francisco Piria Conoció Punta Lara Quiso que Destacara En ese lugar Era el paseo Elegido por la Oligarquía Porteña Punta Lara Y no exageraban Hoy Uno ve una Punta Lara Destruida Pero de verdad Fue La creme De la creme En su momento Era una costa Donde se podía Ir a vacacionar Donde se podía Ir a pasar Un fin de semana Picnic A la orilla Del río Con la arena Todavía limpia Hoy El paisaje Ya es otro Jorge Gravestein También se suma A la historia Del palacio Piria Una tarde Paseaba con su papá En camioneta Cuando se le apareció El castillo Dice que nunca Lo pudo olvidar Ni siquiera Durante los 20 años Que vivió en Alemania Él no es arquitecto No es ingeniero Es periodista Sin embargo Siempre trabajó En la construcción Y se dedica A la dirección Y ejecución De obras Hoy está convencido De que la restauración Del palacio Es un hecho Y lo quiere hacer él Yo soy distinto De todos Y si empiezo algo Es para terminarlo Si bien En algún momento Probablemente Gracias a La tenacidad De este hombre Se logre Reconstruir Ese palacio Que una vez Fue el sueño Para la oligarquía Portenia Hay que ver Qué pasa Con los fantasmas Que habitan Ese lugar ¿No? ¿Dejarán Que se reconstruya? Si se reconstruye ¿Abandonarán El lugar O seguirán Acosando Y acechando A todos aquellos Que intenten Ir a pasar De repente Un fin de semana Alojarse Alguna noche Es un misterio Que solamente Lo vamos a saber Cuando suceda En la realidad ¿Conocías este lugar? ¿Conocías este castillo Abandonado En Punta Lara? Contanos 112784073 112784073 Si encontrás fotos Las subís Al Twitter Con el hashtag Lunes Paranormal Con historias así No te dormís seguro Tras noches Paranormal Hola May ¿Cómo están Bebaneros? Vi que hoy Estaban hablando De registros Akashicos Y también De la terapia De regresión A vidas pasadas Les cuento Que soy lectora De registros Akashicos Aprendí Estudié Sé leerlos Obviamente Los míos Siempre se aprende De esa forma Y después También A los demás Realmente Es una herramienta Que se puede ayudar Muchísimo A los demás Yo Trabajo De otra cosa No lo hago Por dinero Simplemente Si alguien Me pide Y tengo Esa autorización Y ese permiso Lo hago Y después Lo que tenga que ver Con la regresión A vidas pasadas Algunas personas Como yo Tenemos la posibilidad De verlo En sueños Y uno Siente absolutamente Todo Lo que Vivió En otra vida Se suelen recordar Situaciones muy traumáticas Muy traumáticas Por ejemplo En el instante En que uno muere Situaciones así Que son Muy fuertes Pero Que tienen que ver Con alguna situación Traumática Que uno todavía La arrastra Hasta el presente Pero bueno Es un tema Que es muy interesante Tiene un montón De cuestiones Y muchos aspectos Así que Me parece Buenísimo Y que lo hables En profundidad En otro momento Porque es Es tan interesante El tema Y es tan apasionante Que coincido Con vos Que se merece Un tiempo Y un espacio Para poder desarrollarlo En profundidad Así que bueno Les mando un beso enorme Besos para vos también Estamos en vivo Usamos Numeral Lunes Paranormal En mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutora Hay un tweet fijado Porque se viene Muy pronto El sorteo Del arcade De Sona Arcade Multijuegos De Gabriel Tortonese Sona Arcades La máquina cuesta Como 85 lucas Así que vale la pena Participar del sorteo La máquina La querés ver Querés ver el arcade Lo linda que es Está buenísima Con el logo de Bebana Con Chucky Con todos los monstruos La podés meter Te podés meter Para verla ahora En arroba Héctor Locutor Mi cuenta de Twitter Dejé el tweet fijado Con el video De Gabriel Mostrándote El arcade a vos Si lo querés ver También está En mis historias Destacadas de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Para participar De ese sorteo Tenés que ser Suscriptor O suscriptora De Bebana Si ya estás Suscripto Suscripta Estás participando Automáticamente Si todavía no te Suscribiste Suscribite ahora www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O Si te había suscripto Te colgaste No pudiste seguir pagando No pasa nada Volvé ahora A suscribirte O volvé ahora A hacer un pago Para entrar en el sorteo Puedes entrar a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O nos pueden enviar Un whatsapp Que diga Quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio Para participar Del sorteo Del arcade 11 27 84 107 3 ¿Cuánto cuesta Suscribirse? Lo mismo de siempre 150 pesos por mes Ya estamos creo que En un dólar Blue Cuesta un dólar Blue Suscribirse A Bebana One dollar Blue Ayudanos Mandanos un whatsapp Quiero suscribirme O quiero participar Del sorteo Del arcade Al 11 27 84 107 3 Hay una historia más Y les tengo que contar Algo que pasó El miércoles pasado Con Roballo Y algo que le acaba De pasar a María José Roballo En Ecuador Está bien Por lo cual No va a poder salir Al aire hoy Pero recién le pasó Me mandó un texto Pero está bien Ahora te lo digo Hola chicos Buenas noches Bueno Me decidí A decírselos por Whatsapp Este El otro día Estaba escuchando a Mike Hablaba de los viajes Astrales Y los mediums Y me hizo acordar mucho Algo que me suele pasar Dos por tres Estoy pensando Como quien dice una canción Como quien la tararea En la cabeza Y como que al ratito Si alguien cerca mío La tararea en voz alta No sé No sé por qué será Si será casualidad O qué Pero no sé Me pasa eso Besos Mandanos un audio Por Whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Ya está listo Ya está listo el maestro Antonio Laceras Acaba de mandarnos un mensaje Que ya está preparado En un ratito vamos con él A responder consultas en vivo Si vos querés Hacerle una pregunta A Antonio Once Veintisiete Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Bueno escuchen esto El miércoles Primero Roballo acaba de mandar un mensaje Que se le complicó Y no puede salir al aire Le estoy escribiendo y no responde Así que Entendemos que es algo Que no grave A ver serio Pero no debe ser gravísimo Porque se me complicó Puede ser cualquier cosa Si quieren escríbanle En arrobajosefarroballo En twitter Con el hashtag Lunes Paranormal Para ver si está bien Arrobajosefarroballo Con el hashtag Lunes Paranormal Entendemos que está bien Y que saldrá al aire mañana Pero rarísimo Porque un minuto antes de salir al aire Nos avisó esto Así que esperemos que esté bien Pero El miércoles pasado Mientras Roballo salía al aire Hubo extrañas interferencias en vivo Tuvimos tiempo de cortar el momento del aire Y lo vamos a compartir Presten atención a lo que se escucha de fondo Mientras María José Roballo Hablaba con nosotros Acá en vivo El miércoles pasado Y que nos asustamos nosotros también Porque lo escuchamos Porque lo escuchamos enseguida A veces nos pasa que escuchamos después O que alguien a través de las redes Nos dice Chicos cuando estaba hablando Majo Pasó tal cosa O cuando estaba hablando May Pasó tal otra Pero esta vez nos pasó En el medio del vivo No fueron los perros de Majo Que quizás a veces Mientras ella va contando la historia Se alteran Y como que perciben cierta energía Esta vez se escuchaba como Una especie de interferencia O una voz lejana Una especie de gruñido Que me acuerdo el momento En el que estábamos escuchándola a Majo Que con Héctor nos miramos Como diciendo ¿Qué fue eso? Y nosotros le avisamos a Majo Y ella obviamente no escuchaba nada Pero bueno Si tenés el momento Tremendo Podemos compartirlo Esto pasó al aire Escuchen Un demonio de lo profundo De la tierra A quien ellas entregaron su alma Y a este demonio Le propusieron que haga Un terrible mal En estos pueblos Pero sería un mal Que a la gente Que les discriminaba Le dolería mucho Y tenía que ver Con los hijos De cada una De estas personas De hecho se dice Que en un lapso De un año Este demonio Cumplió lo que prometió Y se llevó 464 niños De ese pueblo Los mató a todos Y además de eso Pasados dos años También Fue a cobrar Lo que las gitanas Le habían ofrecido Su alma Y terminó matando A todas las gitanas Quienes amanecían muertas Este es el demonio Conocido de la cara roja Que no aparece solamente En la película Insidio Sino que también Aparece en el conjuro Este demonio Tiene la cara así Porque se dice Recién se escuchó Un ruido horrible Muy raro Y se siguen Se siguen escuchando Unos ruidos rarísimos Detrás de tu voz Como si mira Te lo juro ¿De verdad? Te lo juro Y no es la cortina musical No, yo no los escucho Chicos Como siempre Bueno, si lo escucharon Al aire Numeral miércoles Paranormal Nos lo cuentan O mandan un audio 11 27 84 107 3 No puedo formar La grabación del programa Porque como estamos Además de Emitiendo en vivo Estamos grabando Para el podcast No puedo frenar La grabación Tengo que esperar Que terminemos el programa Pero apenas termino Hoy cuando vuelvo del canal Reviso esta parte Del programa La grabación Porque se escuchó Algo raro Majo Te seguimos escuchando Bueno No sería la primera vez En tal caso Bueno, les decía Bueno, les decía que Este demonio Se llevó las almas De las mujeres Y de los niños Y que se llama De la cara roja Porque se dice Que cada 10 años Reaparece Y cobra más fuerza En el plano terrenal De hecho Puede hacer daño Al ser humano Y que cuando lo mata Cuando mata Los seres humanos Lo que hace Es tomar su sangre Y pasársela Delante de su cara Para robar La energía De sus víctimas Por eso es que Si bien Él tiene la piel Oscura Su cara Siempre está roja Con unos grandes ojos Amarillos Este demonio Sigue vigente Dentro de nosotros Y además Como dato final Se dice Que no solo Puede llevarse Nuestra alma Atacar nuestro cuerpo Sino que también Se apodera De objetos Que amamos Y de nuestros recuerdos Así que esta es La historia Verdadera Atrás de la película Insisto Y es María José Roballo En vivo Arroba Josefa Roballo En Twitter En numeral Miércoles Paranormal En Instagram Arroba Dama Oscuridad Majo De verdad Se siguen escuchando Ruidos rarísimos Pero rarísimos Mira Sacamos la música A ver Quédate Yo no escucho nada Pero quédate callada A ver A ver Te lo juro Se está metiendo Por el teléfono Ese ruido No hay música No hay cortina Es como una migración Muy baja Y lo raro es que Bueno Les comento que No estoy en mi casa Estoy todavía En el trabajo Así que ahí sí Mi idea Que puede haber pasado ¿Tenés una maca cerca? ¿Una bisagra? ¿Una puerta que se abre Y se cierra? No, no Se escucha de todo No tengo nada Por favor Se escucha de todo Bueno Basta chicas Que yo no escucho nada De verdad te lo digo Tengo la piel De gallina Fuera de cosas Se escucha un montón Bueno vamos a cortarlo No podía controlar No podía controlar mis gritos Pero era muy fuerte Se escuchaba de todo Un sonido grave Un sonido grave detrás de ella Como un buffer Sí Hubo una maca Una maca Ruidos raros Como si alguien estuviera Sentándose en una silla Que rechinaba Tal cual Que rechinaba Pero lo que más me impresionó Fue La parte Porque ella estaba hablando De un demonio Además Justo Claro Estaba hablando Del demonio de Insidius De la parte real De la historia Del demonio de Insidius Y en un momento Se escuchó como una especie De Que ahí fue cuando Yo pegué el salto ¿No? Mirá que es difícil De sorprenderme a mí Pero la verdad Que cuando pasan Estas cosas en vivo Uno insiste Con que Hablando de estos temas Abrimos Una especie de puerta O de portal O de ventana O de endija Como para que pasen Este tipo de cosas Y en cierto punto Inconscientemente Es lo que buscamos También ¿No? Somos amantes del terror Estamos acá para Para buscar Fenómenos paranormales Muchas veces nos pasa Que nos transformamos En esa herramienta Y que abrimos Una especie de puertita Donde quizás Captamos alguna psicofonía Todo puede pasar Todo puede pasar Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Usamos numeral Lunes paranormal Numeral Lunes paranormal Y quiero invitarlos A escribir En Twitter Así Llegué A la última hora A la producción De Canal 9 Que hoy me invitó A estar en el programa A la tarde A charlar Me gustó mucho Ojalá que me inviten Más seguido Divertido Si me encantó Es divertido Me gusta Yo te decía Que me gusta Del formato de confrontados Está como invertido El rol La mujer conductora Con los panelistas hombres Queda lindo Me gusta Queda lindo Estéticamente Y me gusta La selección Son todos muy divertidos Cada uno le aporta Lo suyo Así que Me gusta Me encanta Bueno Marina Calabró Es la conductora La producción es de Mandarina Un abrazo a Gustavo Hoyle Amigo Que además siempre Gustavo siempre te tiene en cuenta Para todo Es un fenómeno Pampito Que no lo conocía Va así Lo conocía personalmente De haberme lo cursado En el Martín Fierro Pero no había laburado con él Un fenómeno Bueno Torquia También amigo Tartu amigo Y estaba también Bueno Carlos Monti Que estaba desde la casa Que también es un fenómeno Es verdad Monti está desde la casa Un fenómeno Bueno todos Todos La verdad Re buena onda Gracias Gracias La pasé super Me encantó volver a meter comentarios Así en el medio de las notas Y también me gustó preguntar en serio O sea hacer todo Así que ya saben Estás en tu salsa Le toca a ustedes Agitar un poquito las redes Y decir Che Héctor tiene que volver a Confrontados La cuenta es La de Confrontados es Arroba Para que la busco Porque hoy tu ítimo Puedo creer Arroba Confrontados Ok Arroba Confrontados Ok Arroba Canal 9 Oficial Arroba Mandarina TV Ok Che Vuelvan a invitar a Héctor Que se quede Héctor Sumenlo una si ya más Arroba Confrontados Ok Arroba Canal 9 Oficial Arroba Mandarina TV Ok Me encantaría Me encantaría Que me vuelvan a invitar Y que ya me Yo soy el locutor del programa Grabo los informes Pero estuvo bueno Estuvo bueno La verdad que estuvo buenísimo Pará Vos fuiste Yo estuve como panelista También al principio Vos fuiste panelista Fundador Claro En la época Estaba Lucich Exactamente Lucich y Carla Y Carla Bueno chicos Este es el momento De escribir entonces Así llegué a la última hora De numeral Lunes Paranormal Así Llegué A la última hora De numeral Lunes Paranormal Si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Acordate que sorteamos El arcade de Zona Arcade Multijuegos Para participar Tenés que suscribirte Envíanos un Whatsapp Quiero suscribirme O quiero participar Del sorteo del arcade Al 11-27-84-107-3 Quiero suscribirme Quiero participar Del sorteo del arcade Escribilo por Whatsapp 11-27-84-107-3 Un minuto Y se vienen las heras Bebana 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 Radio .com Porque ahora Tu celo Es la radio De lunes a viernes De nueve a doce De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor Querido Que quiero suscribir La noche night Hola Tande de Villa Domenico Bellana La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la media noche Hasta las tres de la mañana El esposo paranormal Por Bebana Radio Bebana Con historias así No te dormís seguro Soñar con Una persona que sabemos Que murió Y que nos habla Y nos revela algo Y luego eso Que nos revela Se confirma En la vida real Soñar con un lugar Que no conocemos Pero que en el sueño Lo vemos Tal cual es Al corroborar El sueño Con una imagen De computadora Nos damos cuenta Que efectivamente Lo soñamos Exactamente Igual a como es Aunque nunca pisamos Ese sitio Soñar Con monstruos Con personas Diabólicas Malvadas Soñar con la muerte Todo tiene un significado Y este es el bloque En el que Muchos van a tener respuesta El whatsapp Es el 11 27 84 107 3 El es el Presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Y hoy responde A todo El maestro Antonio Laceras Antonio Estás ahí Acá estoy Atento y escuchando Bueno Abrimos El consultorio Por supuesto Claro que sí Adelante Primer amigo O amiga Hola Héctor Recién Pasaste mensajes De lo que me había pasado Con el autito Control remoto Te lo había mandado ayer Y me lo pasaste hoy Y me acabo de mandar Un mensaje De mi mamá Y yo no me había acordado De ese cumpleaños De mi hermano Que hace 10 años Que había fallecido Creo que Ya lo interpreté Y ya sé Cómo fue Y quién me Está cuidando Gracias Lo quiero Si bien Si bien Si bien no es una consulta puntual Te voy a agregar Información para que comprendas El mensaje Antonio En el programa En el programa De la semana pasada En uno de los programas De la semana pasada Este amigo cuenta Que el autito De su hijo Se encendía En el medio de la noche Se le había encendido En el medio de la noche Extrañamente Como si alguien hubiera accionado La llave de prendido Y el autito Andaba solo Con los ruidos Que tiene un juego Un juguete de chicos En ese momento Él preguntaba Si esto Que le había pasado Varias noches seguidas En el medio de la madrugada Más o menos a la misma hora Tendría que ver Con un mensaje O con algún fenómeno Paranormal Ahora Él agrega Que la madre Al escuchar eso al aire Lo llama Y le dice ¿No te acordás? Hoy Justamente El día en que salió al aire No recuerdo si fue el jueves O el miércoles pasado Es el aniversario De la muerte De tu hermano Y él Emocionado Recuerda Que Recuerda lo que había olvidado ¿No? Esa fecha Que obviamente Uno quiere olvidar Cuando se muere alguien Pero Entiende Según él El significado Es que su hermano Le dio una señal Días antes del aniversario De su muerte Como que lo seguía acompañando Y yo te lo transformo En pregunta para vos Porque me parece interesante Ponerlo al aire ¿Puede ser así? Claro No No podemos Descartar En este terreno Que conocemos Tampoco No podemos Descartar Que los desencarnados De vez en cuando Por alguna razón Decidan manifestarse En este campo Nuestro De los cinco sentidos De la percepción Es más Cuando hablamos De apariciones Fantasmagóricas Etcétera Estamos hablando De eso Pero tampoco En este caso En particular Donde una máquina Ese autito Se enciende Repentinamente En el momento En que están todos Durmiendo Descansando Tampoco podemos Descartar Que se trate De un fenómeno Parapsicológico De psiquinesis Es decir Acción La información De la fecha De la muerte Del hermano La persona La tiene A un nivel Guardado Inconsciente Ese inconsciente Es el que manifiesta A través de psiquinesis La acción Del autito Para que cuando Él vea En la vida real Y en la conciencia El efecto Del autito Recuerde Eso que tenía guardado La fecha De la muerte Del hermano ¿Es así? Tome conciencia Tome conciencia Porque guardado Lo tiene Claro Pero tome conciencia Venga la conciencia Mira Esto Vamos a ver un ejemplo Este es un ejemplo De alguien que desencarnó O murió Pero hace pocos días Un consultante Me decía Otra cosa Pero más favorable Me decía Resulta que tiene Un hijo Y el hijo tiene Su mujer Sus chicos Todos Pero están viviendo En el exterior Y entonces me dice Yo la verdad No soy muy afecto Hacia la familia Pero me desperté Una mañana Y digo Le voy a mandar Un whatsapp A mi hijo A ver De cómo anda todo Dice Y a la tarde El chico me contesta Y me manda fotos Y me dice Viejo ¿Te acordaste? Hoy es el cumpleaños De mi mujer Y el hombre me dice Yo la verdad No me acordaba nada Yo lo que sé Que me desperté Con ganas De escribirle A mi hijo Claro Pero el psiquismo Inconsciente Recordaba Que era el aniversario De cumpleaños De la mujer De su hijo Y entonces Pero eso Eso A la conciencia Apareció Como un deseo De whatsapparle A mi hijo Que vive en el extranjero Y el hijo Lo toma Como mi viejo Qué lindo Qué lindo Te acordaste Que hoy era el cumpleaños Así funciona La mente humana Todos los aspectos Inconscientes Si uno los deja fluir Aparecen de maneras Que no son directas Claro Aquí pasó Con el ejemplo De los oyentes Lo mismo El autito El autito Que tiene que ver Con algo Que era De la persona Que falleció Sí Por supuesto Yo me inclino En este caso En particular Me inclino más Por Tal como vos lo explicaste Un fenómeno psiquinético La última En relación A este evento Me gusta la palabra Evento Porque mucha gente Vive este tipo De eventos Hay una cosa Recurrente A ver Hay un hecho Recurrente Muchas de las personas Que nos están escuchando Han vivido Un fenómeno Vamos a titularlo Extraño Para no ponerle Ni el mote Parapsicológico Ni el paranormal Un fenómeno así En la fecha cercana Al aniversario De una muerte Mucha gente Ha vivido algo así Entonces podemos entender Que pueden ser Cualquiera de estas dos cosas Que vos explicaste Puede ser efectivamente La persona Desde el más allá Que da una señal De sigo estando De alguna forma No física Pero sigo estando O puede ser Esto que vos bien explicaste De la propia persona Que a nivel inconsciente Tiene la información De que se acerca La fecha del fallecimiento De X persona tan querida Y lo manifiesta así Es así Entendemos bien Totalmente Es así Sí, sí, sí Ambas opciones Son totalmente válidas Bien Analizando Cada caso en particular A veces se puede Agregar un dato Vos lo señalaste En la presentación Hay veces donde El hecho Incluye Alguna respuesta De algo Que uno no tenía Que para uno Era un interrogante Bueno Ahí en general Yo me inclino A una manifestación Espiritual Del desencarnado Del desencarnado Bien 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 Bueno Hay más mensajes Hago tanta referencia A esto Porque como sé Que hay muchas historias Así Pueden enviarlas En audio 11 27 84 107 Y decime Y decime si estoy En lo correcto Cuanto más detalle Nos den Mejor para vos Pero es que claro Con más detalle Mejor puedo entender Y puedo dar Otra explicación Más precisa ¿No es cierto? Sí, sí, sí Bueno Anímense Uno más Hola Elton Me quería una pregunta Para el maestro Antonio Todo como Ahora estoy trabajando Y por ahí estoy haciendo algo Tengo la sensación Hasta la figura De que alguien Está caminando Hacia mí Cuando vuelvo Cuando miro Presto atención Al lugar A donde supuestamente Viene caminando No hay nada Te lo traduzco Porque había mucho ambiente Está trabajando En una fábrica El amigo ¿Tiene la sensación Constantemente Cuando está concentrado Haciendo algo En el trabajo De que hay una figura Que viene caminando Hacia él Lo percibe a sus espaldas Tiene la certeza La sensación De que hay una figura Que se le está acercando Cuando él se da vuelta Obviamente No hay nada Eso preguntaba Antonio Claro Es un fenómeno En general psicológico Bastante frecuente Lo interesante Es cuando te das vuelta Y sí hay alguien O algo Porque entonces Ya deja de ser El fenómeno psicológico Bastante frecuente Para pasar a ser Un fenómeno Realmente paranormal Pero sí Suele pasar Porque tiene que ver Con condicionamientos Psicológicos Previos que uno tiene No voy a decir Que sea el caso De nuestro oyente Voy a hablar De otros ejemplos Que yo he conocido Una señora Que le tocaba Ser guardia Justamente como enfermera En un hospital En un hospital En horas de la noche No en esta época De la pandemia Cuarentena Sino en épocas De la anterior Normalidad Y que me decía Doctor A veces pasaban Horas Y no había El menor movimiento Y yo medio Que me dormía Y me despertaba Claro En un estado Crepuscular Y por ahí Me daba vuelta Yo estaba sentada Mirando Hacia determinado lugar Que era Como ella estaba cómoda Pero En determinado Acá hay algo Y me daba vuelta Miraba hacia la pared No había nada Claro Pero es el estado Psicológico De la persona Claro Claro Ahora en otros casos No Me doy vuelta Y veo algo Se movió algo Bueno Ahí ya estamos Hablando De otro tipo De ejemplo Que ahí entra Lo paranormal Por supuesto 11-27-8407-3 Adelante Pasen Hola ¿Qué tal? Héctor Mi nombre es Brian De Córdoba Quería preguntarle Al señor Antonio La Jera ¿Qué significa soñar Que vomito pelo? Soñaba que Yo vomitaba pelos Pelos largos Y negros Muchas gracias Espero que pasen El audio Bueno Lo escuchaste Antonio ¿No? Si Vomitar pelos Pelos negros Si Bueno Simboliza Siempre simboliza Siempre simboliza En general Como digo Con más detalle Podemos hablar mejor Pero en general Siempre simboliza Que tengo que sacarme Algo que tengo adentro Lo que nuestros padres O abuelos Hubieran dicho Un entripado Hay algo que tengo que decir Y no estoy diciendo Sea porque no puedo Sea porque no me animo Sea porque no va a quedar bien Pero tengo que decirle algo A alguien Tengo que vomitar Unas frases Tengo que decirle una palabra Tengo que vomitar Algo que me da bronca Y el sueño Aparece de esa manera Bien Sueño típico Te digo Si no También muy habitual Si Y en general Pelos negros Tal como lo describió Breve Preciso y concreto El oyente La última de esta noche De lunes Viene escrita Te la voy a leer Y la voy a interpretar Para el maestro Antonio Las Heras Tengo una consulta Sobre un sueño Que tuve aproximadamente Un año atrás Al empezar el sueño Me despierto en el piso Como si hubiera estado inconsciente Y me estuviera levantando Estoy en un pasillo largo Muy oscuro Que únicamente está iluminado Por unos pocos focos de luz En el techo Como Dice casi como si fuera Una película de terror Empiezo a caminar Por el largo pasillo Y al final del mismo Veo una puerta Entro a la habitación Que también era oscura Y muy grande Que únicamente estaba iluminada Por una única luz Que estaba en el medio Del techo De la habitación En el medio De la habitación Había una mesa metálica Y sobre ella Había lo que parecía ser Un cuerpo humano Cubierto con una manta Hasta ese momento del sueño Yo no sabía Que estaba en una morgue Con miedo Me voy acercando a la mesa Destapo el cuerpo Y veo que era mi madre Que estaba muerta Su aspecto era horrible Completamente de horror Su piel estaba extremadamente blanca En ese momento Ella, mi madre Se sienta en la mesa Y me mira fijamente Tenía los ojos Completamente negros En eso abre la boca Demasiado grande Más de lo que una persona normal Podría llegar a abrir Su mandíbula Parecía desencajarse Y larga un grito de horror Que me ensordeció Y retumbó Por todo el lugar En ese momento Me desperté del sueño Eran las 4 de la mañana Estaba exaltada Y realmente asustada Espero que puedan leer Mi mensaje Y hacérselo llegar al doctor Para saber el significado De un sueño así Les mando saludos Desde Uruguay Bueno Este es todo el relato Yo ya conociéndote Me parece que nos falta Un dato fundamental Si la madre está viva o muerta ¿No? Bueno Este es un dato Y nos falta otro dato Porque realmente Claro Yo Igual que los oyentes Estábamos escuchándote Relatado por vos Que sos un profesional En el relato Bajé los párpados Y yo lo que vi Es una película Claro Realmente esto tiene mucho De película De ficción Y de terror Entonces Necesitaría también El dato De Si La oyente La noche Porque dice A las 4 y pico de la mañana Bueno Esa noche Vio alguna película De terror O el día anterior Quedó impresionada Porque esto Me huele A Algo impregnado Con restos diurnos Más de una vez Nos pasa De leer algo Ver una película Y uno dice Che Quedé muy impresionado A ver si lo sueño Bueno A mí me da Esa imagen Que vos Transmitiste Tan clarito Donde Va rumbo a la puerta Atraviesa la puerta Hay una Mesa metal Metallica Yo decía Yo esa película La vi Yo subí ahí Y esa película La he visto En más de una ocasión Bueno Entonces Para hacer una interpretación De un sueño Con tantos relatos Precisos Tantos detalles Precisos Yo necesitaría Más datos Primero que nada El que vos dijiste Pero La madre ¿Está viva O desencarnó? Claro Segundo ¿Qué anduvo Haciendo usted Los días anteriores? Porque por ahí Se hizo una panzada De De películas Claro De terror Necesito No es un No es un humorismo Es un dato importante Este De lo contrario No 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 podemos hacer una interpretación Porque faltan datos Realmente Bien Bueno Es un sueño muy rico Es un sueño rico Es un sueño interesantísimo Pero necesitamos datos Del soñante Esta amiga es de Uruguay Así que si nos estás escuchando Por favor Respóndenos lo que te estaba planteando Antonio Para poder volver al aire Y ya darle un marco Más concreto A lo que vos Soñaste La última te la hago yo Tiene que ver con lo que dijiste Y denominás restos diurnos Si yo O sea Yo puedo contaminar mis sueños Es eso Yo puedo contaminar mis sueños Con Si me vi una maratón De una serie de terror Probablemente Eso va a contaminar Lo que sueñe Mira Los sueños en general Siguiendo la clasificación Que hizo Sigmund Freud La que hizo Carl Gustav Jung Los sueños en general Se llaman compensatorios No todo Después Jung Hace una lista de sueños No compensatorios Por ejemplo Los parapsicológicos Los anticipatorios Los proféticos Pero volvamos A los traumáticos Pero volvamos A los compensatorios Los sueños compensatorios Siempre tienen que ver Con algo Basado en restos diurnos En cosas que ocurrieron Durante el día En cosas que me acontecieron Mientras viajaba En el trabajo En la familia Exactamente Tienen que ver Con eso Esos restos diurnos Tienen que ver Con las cosas En las que yo estuve metido Por ejemplo Si me impresioné Viendo dos o tres películas Por cable Por cable Películas Que eran de terror Esto va a influir En el sueño Que después aparece Sí Señoras y señores Le bajamos el telón Al consultorio Para retomar El próximo jueves Si te parece bien Antonio querido Con todo gusto Así lo haremos Claro que sí Y dame las redes Porque hay mucha ansiedad Para escribirte Bueno Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A Las Heras 1 A Las Heras con el Número 1 al final Facebook Antonio Las Heras Y mi página web www.antoniolaceras.com Señoras y señores Antonio Las Heras en vivo Que tengas una super semana Y la cerramos juntos El jueves Claro que sí Luminoso abrazo Para todos Y cada uno Chau chau Antonio en vivo Con nosotros Bueno gracias a todos Por su confianza En contar intimidad Cuando relatan sus sueños Sigan haciéndolo al 11 27 84 107 3 Noche 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 paranormal Llegó el momento Para la historia central www.bevanaradio.com Todo en primera persona En primera persona En primera persona Quería contarles mi historia Con todas las experiencias paranormales Que me han pasado a lo largo de mi corta vida Parecería al principio un conjunto de anécdotas Pero van a ver que al final Todo tiene que ver con todo Tengo historias puntuales dignas de contar Como la primera experiencia que tuve Con el niño del pasillo De mi primera casa Soy hijo único Y la verdad Bastante egoísta de chiquito Siempre tuve la suerte De tener todo lo que quería Bien malcriado Era bastante malo con mis amigos Por ejemplo Los invitaba a jugar a mi casa Y no les prestaba los juguetes No los dejaba usar la computadora Nada grave Pero era bien malcriado Casi un tarro de mierda Hasta que una noche Cuando yo tenía aproximadamente 7 años En la puerta de mi habitación Apareció un niño Y me pidió uno de mis juguetes favoritos Como dije Yo no era muy bueno Así que respondí lo típico Mi papá no me deja Entonces Respondió Yo voy a tener una pelota Y no te la voy a prestar Desde esa jornada Él pasaba por el pasillo Picando la pelota cada una de las noches Mis papás obvio que no me creían Pero después de un tiempo Mi madre lo vio Después mi padre Y los terminamos mudando de esa casa A los 13 años Adiviné la muerte del mejor amigo de mi madre Mamá Tenía un amigo de la infancia Que era muy bueno con nosotros Y nos iba a visitar seguido Era muy bueno y sano Una tarde Nos acordábamos de él Mi vieja estaba cosiendo una mochila Y al cortar una cinta negra Cayó En forma de luto Al caer así la cinta Yo le dije en chiste Alguien va a morir Esa misma noche Soñé que mi vieja lo iba a visitar al amigo Y lo encontraban ahorcado en un pasillo Y en una mesita en el fondo Había una vela Al otro día Mi vieja estaba preocupada Y me dijo que habían decidido con una amiga Ir a visitarlo Yo le conté lo que soñé Y le dije que no fuese a verlo Ella me hizo caso Y no fue Una semana después Llamaron a mi madre Para decirle que su amigo Se había suicidado En el pasillo de su casa Después Salió a la luz Que él era esquizofrénico Y que estaba muy mal Por eso al suicidarse Dejó al final del pasillo Una mesita de luz Con una vela Y junto a ella Su carta de despedida A los 15 Escuché un bebé Pero nunca lo vi Eran cerca de las 2 de la mañana Yo estaba en lo de mis abuelos Que viven en zona rural Estaba acostado Tranquilo En un sillón Cuando escuché llorar a un bebé No les presté mucha atención Porque pensé que podía ser un vecino Aunque Estaban aproximadamente A 300 metros de distancia Seguí en la mía Viendo la tele Hasta que los perros Empezaron a ladrar No les di importancia Pero recordé un consejo de mi abuelo Si los perros del barrio O de casa Empiezan a ladrar O aullar Hay que poner dos calzados En forma de cruz Y se van a callar Así lo hice Pasó un rato Y los perros no callaban Así que decidí salir A ver qué pasaba Salí con mucho miedo Entonces Se escuchó llorar al bebé Muchísimo más cerca Me metí rápido otra vez a la casa Me quedé sentado en el sillón Con muchísimo miedo Justo en la ventana Que tenía enfrente Se escuchó al bebé otra vez Fui a la habitación de mis abuelos Y los desperté Mi abuela Me dijo que me quedara al lado de mi abuelo Y ella iría a ver qué pasaba No pasaron ni cinco segundos Desde que mi abuela salió de la habitación Que en la ventana que da la cabecera de su cama Lloró otra vez el bebé Esta vez Mi abuelo También lo escuchó y salió Lo único que yo oí Fue que insultó al aire Después entró Y me dijo que me quedara tranquilo No se escuchó nada más en toda la noche Y al otro día Mi abuelo hizo como si no hubiera pasado nada Hasta el día de hoy Afirma y confirma que él Nunca salió Ni nada de lo que yo vi o escuché A él Nunca le gustó hablar de estas cosas Lo tomé por ese lado en aquel momento Un mes después Nos habíamos juntado con mis primos En la casa de un tío Que quedaba a 700 metros De la casa de mis abuelos Ahí También pasaban cosas Tocaban la puerta Aplaudían y no había nadie Mi familia Al ser del campo Me dijo que de noche A los chiflidos o silbidos en el campo No se les contesta Ni se da la vuelta Para ver qué pasa o quién es Solo se camina Porque te está chiflando el diablo Para llegar a lo de mis abuelos Se camina todo en línea recta Cortando camino por una rotonda bastante grande Uno de mis primos y yo Volvíamos a las 5 am Cuando escuchamos un silbido Nos dimos vuelta Pensando que era uno de nuestros primos Llamándolos para avisarnos Que algo había pasado Nos dimos vuelta Y solo había un hombre Apoyado en una parrilla Ahí Nos dimos cuenta Que nos la habíamos mandado Al darnos vuelta Seguimos caminando Recién íbamos por la mitad de la rotonda Cuando llegamos a la ruta Vimos que iba un grupo de tres chicos Corriendo asustados Hacia nuestra izquierda Alejándose de la rotonda Ahí Nos asustamos más Seguimos caminando Cada vez que nos chiflaban Más y más y más y más Y no nos dábamos vuelta Cometimos el error de otra vez girar Ese hombre O no sé qué habrá sido Nos seguía persiguiendo A su lado iba un perro Y cada vez ambos se acercaban más De golpe se apagó un poste Del alumbrado Que siempre fallaba Pero justo tenía que fallar En ese momento Y decidimos correr Llegamos a la casa de nuestros abuelos Entramos Y lo primero que hicimos Fue mirar por la ventana En la tranquera de mis abuelos Estaba parado el hombre y su perro Nuestros perros empezaron a ladrar El perro de él No atinó nunca a ladrar ni nada Estaban los dos Parados Inmóviles Salí corriendo para llamar a mi abuelo Y a mi tío Cuando volví a la ventana a mirar Ya no estaba más aquel hombre Ni el perro Mi abuelo Me metió un coscorrón Y me retó por haberme girado Cuando escuché el chiflido Por mucho tiempo No supimos con mi primo Que fue eso Me acosté Siempre pongo la almohada Por encima de mi brazo Y ahí apoyo la cabeza Dejando la mano descolgada Hacia abajo de la cama Mi primo se acercó A hablar de lo que había pasado Me dijo que lo pellizcaron Y me preguntó Si había sido yo Respondí que no Que nos durmiésemos Pero de golpe Sentí una mano fría Que me agarraba de mi mano La que tenía descolgada Y me la tiraba hacia abajo Fue otra noche sin dormir A las nueve de la mañana Se levantaron todos Y ahí Recién pude pegar un ojo Hace dos meses Estaba con mi novia En el sillón de su casa Mirando el exorcista La casa tiene dos pisos Arriba estaban sus padres Sus dos hermanos Y nosotros dos éramos los únicos En el piso de abajo Dije jodiendo Salve Pazuzu El nombre del demonio De la peli Y empezaron a pasar cosas Estábamos ahí sentados Y se empezó a escuchar Un golpeteo Como de dos fierros Y de pasos En el piso de arriba Lo cual podría ser probable Porque estaba la familia De mi novia Subí para ver Si había alguien despierto Y estaban todos durmiendo Salvo mi cuñada Bajé y le conté a mi novia Ella se asustó Y de golpe Se empezaron a escuchar Pasos otra vez Le escribió a su hermana Para preguntarle Si era ella Y respondió que no Que ella estaba acostada Y no escuchaba nada Mientras Nosotros Estábamos abajo Escuchando pasos Y la lámpara de la habitación Se empezó a mover De lado a lado Con bastante miedo Nos fuimos a acostar Hace dos semanas Llegaba a mi casa Para ver a mi mamá Yo me había ido A vivir solo Hacía una semana En eso Vi que una mujer joven Con una pollera Una musculosa Y zapatos Todo de negro Pasaba por el pasillo Que comunicaba Las habitaciones Y el baño Linda la chica Con vestido negro Que acaba de pasar Por el pasillo ¿Quién es? Le dije a mi madre Mi mamá Me miró aterrada Estamos nosotros solos Javier Se desmayó Y tuve que llevarla Al hospital Cuando se recuperó Me contó toda la verdad Ahí pude unir Todas estas historias Mi madre No es realmente Mi madre biológica Su mejor amiga Era infértil Juntas Hicieron un ritual Que una curandera Les había recomendado Pero le salió mal Ella murió De un paro cardíaco Al darme a luz El demonio invocado Fue quien se lo cobró Al instante De haber sido madre Quien siempre creía Que había sido mi mamá Entonces Ocupó ese rol No la culpo Actuó bien Pero de haberlo sabido No habría provocado De chico Aquel otro niño Porque era una manifestación De aquel demonio Tampoco habría profetizado La muerte del amigo de mamá Porque en ese momento Lo condené Menos aún Jugaría con mis abuelos Diciéndoles Que un bebé lloraba Porque el demonio Estaba buscándome Tampoco Hubiera dicho Salve Pazuzu Porque de esa manera Terminé de condenarme Al infierno Porque Menos aún Hubiera estado Con mis primos Por aquellas horas En el campo Sabiendo que Mi verdadero padre El diablo Quería verme Y desde abajo De la cama Tocar mi mano Abandonen el destino Abandonen el destino Bebana 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 radio 10 horas a septiembre Y ya comienza Octubre Y entramos De primite De primite De primite Reunión Voy a hacer eso Pongan una tablet Con el zoom Y la cara del familiar Cada uno en su casa Y que armen la mesa Igual Alguien lo va a hacer Ya te lo digo Y que después saquen La mesa familiar Donde estén Los cuerpos humanos Digamos Las personas físicas Y la tablet Con la tía Pero no Está buena la idea ¿Cuántas tablets Tienes que tener en tu casa Para hacer eso? No se puede hacer Escuchame Yo me junto con mis papás Somos tres Y mis hermanos Necesito dos tablets extra Bueno Que cada uno Preste su tablet Para que esté en la mesa Y después que se conecte Con el teléfono Ah, para la foto Para la foto Es buena idea o no? Arroba sentu el águila ¿Qué decís? Muy buena noche Y sí, sí Obviamente estamos En el mundo virtual Acá lo que se regalan Son pantallas Olvidate Tal cual Tal cual Y si no pone una fotito Imprimís una fotito color Y ya No, va a haber mucho zoom De navidad Ya te lo digo En el televisor Olvidate Va a pintar banner Sí Pará Igual vos te crees Que eso va a ser posible Si se colapsan las comunicaciones Cuando querés mandar un mensaje Después a las 12 A fin de año ¿Vos te crees Que vamos a poder estar Todos en la mesa de navidad Haciendo todo? Yo quiero decir algo Voy a decir algo Que puede llegar a ser polémico No quiero ser pesimista Pero Yo voy a decir algo Que puede llegar a ser polémico Como a May la conozco Sé que no le va a gustar Pero lo voy a decir Porque estoy seguro Que un montón de gente Va a decir A mí me pasa lo mismo A ver Yo quiero decirles algo Estas fiestas Que seguramente Me tocará pasar Con muy poca gente O solo Lo vamos a terminar pasando juntos Porque yo no voy a poder ir a No sé Bueno sí Bueno Pero digo Estas fiestas Por decirlo de alguna manera De poca gente A mí no me asustan Es más Me genera muchísimas ganas De vivir la experiencia Yo estoy pensando En que va a ser La primera vez De que tengo noción De que estoy vivo De vivir las fiestas Sin la presión de Y tenés una excusa No Sin la presión de Uy hay que pasar a buscar A mi vieja Sin todo eso Que para mí es muy estresante Sin esa parte Y decir Bueno ¿Cómo festejamos? Nada No hay que correr Me puedo quedar en mi casa No tengo que ir a ningún lado Es tu escenario ideal Es mi escenario ideal Pero estoy seguro Que no soy el único Que un montón de gente Del otro lado dice Sí Nos merecemos unas fiestas Con nosotros mismos O con el círculo Con el núcleo familiar Más cercano ¿Vos qué pensás En tú? Que lo que estoy diciendo Es producto De algo personal Que siento O que en realidad A mucha gente Le puede estar pasando esto De decir Bueno, pará Es una experiencia distinta ¿No? Y voy a estar con Con poca gente O conmigo mismo Que eso también Es muy importante ¿No? Sí Y aparte ya En un tiempo Importante de ejercicio Van a ser ¿Cuántos meses? ¿Diez meses? Sí O sea que no va a ser Algo que Obviamente va a estar El deseo Por parte de algunos Aquellos que son más Familieros Pero me parece Que bueno Sí Como vos estás planteando Muchas realidades Se van a ver beneficiadas Para también tocar De manera más genuina Y más original El sentido propio De lo que van a hacer La fiesta Y lo que es festejar En familia Hablamos de familia Por ese círculo más íntimo Por supuesto Y no creo que se vaya a generar Grandes inconvenientes Pues vuelvo a decir Ya tenemos Mesos de ejercicio Y tenemos también Conciencia De por qué Estamos ejercitando Esta capacidad Que estaba adormecida Y que esta situación Obviamente hizo que se Se despertara Y que se enriqueciera ¿No? Yo como es radio Te voy a contradecir Dale Obviamente Porque si no Si pensamos todos Igual no tiene gracia Y te diría que Esa visión Que tenés vos Sería posible si No sé Yo hace una semana Había mis viejos Ahora te digo Seis meses sin verlos Que se acerque la fecha De navidad Y ano nuevo Y ano nuevo Y ano nuevo sí Para mucho Porque pasaron Casi seis meses Sin ponerlo Entonces ano nuevo Ano nuevo Ano nuevo Todo nuevo Este Pero que ordinaria ¿Por qué me dejás Decir esas cosas? Porque yo no censuro a nadie Querida Yo no censuro a nadie Escuchame Ahora con la opción De hace seis meses Que no nos vemos O más Porque para diciembre Va a ser casi ocho meses De no vernos Con ocho meses De no vernos Y con extrañar tanto Y todo Yo creo que No es que disfrutás Esa cosa de no tener la presión Es como que decís No, no, pará O sea Tenía Hay mucha gente Que es una excusa Las fiestas Para pasarlo con la familia Entonces Más allá de que sea estresante Está bueno Y más en un contexto como este Después de tantos meses Que lo hubiéramos podido pasar juntos Pero no va No se va a dar No, pero yo pienso igual que Puntualmente las fiestas Tienen algo además Del hecho ¿Por qué podés estar con tu familia Cualquier día? El tema es Las fiestas tienen algo más Que para mucha gente Es presión No, no podés estar con tu familia Cualquier día Hay gente que está a la distancia Y que no puede ver a su familia Y que la fiesta es una excusa A los fines prácticos De encontrarse Aunque vivas en otra provincia Te podés encontrar en otra fecha Que no sea Navidad o Año Nuevo ¿Por qué digo esto? Porque para mí Hay una presión Para mí mucha gente Siente una gran presión En esto de tener que estar De tener que cumplir De tener que ir De tener que Digo Es más vale Y aparte Se deja de lado la careta Claro Es un descanso al caretaje Claro Por eso digo Hay Tenemos que hablar todos Porque si no Contamos la vida sesgada Es un encuentro familiar Para muchos El reencuentro con gente que querés Pero también es el encuentro Con gente que no te bancás Que no podés ver Que la tenés enfrente Y ahí querés Que se vaya a la mierda Hay también Hay también Una gran hipocresía Otro día si quieren hablamos De la hipocresía De las fiestas Porque Pareciera que Más Que llenar la mesa de gente Es Te digo porque lo veo Constantemente Es un mérito en sí mismo Y no es un mérito en sí mismo O sea Tienes que pasarlo con la gente Que vale la pena pasarla Pero eso es una cuestión personal Porque no No todo el mundo Llena la mesa de gente indeseable Lo estoy diciendo al aire Lo estoy diciendo al aire Para que la gente nos cuente Si le pasó a vivir Yo estoy seguro que sí No todo el mundo obviamente Pero que mucha gente Llega en las fiestas Y se le activa esto de Hay que Tiene que venir tal Y tiene que venir tal Y tiene que venir tal Y decirle a tal Y por qué Si no me llevo bien Yo he pasado a una mesa familiar Nosotros siempre Toda la vida fuimos Mira En mi familia pasó eso Que decías vos Pasaba que Por ejemplo La fiesta Como que superaba Y borraba todo Y no era así Es mentira eso Porque había muchos tíos Que no se podían ni ver En mi familia Tal cual Había muchos tíos Yo me acuerdo Cuando era chiquita Y los adultos En pos de que nosotros Los niños Tengamos una navidad feliz Juntaban a toda la familia Entonces la familia Al lado de mi viejo Con la familia Al lado de mi vieja Había tíos Que no se podían ni ver Que se odiaban Y se puteaban Y que después nosotros Nos enteramos Las internas de grande Y decíamos Qué locura Cómo podía pasar esto Y nosotros No nos dábamos cuenta Bueno Y ahora de adulto A mí me pasó Que yo una navidad La pasé Con mis dos papás Hola Porque mis hermanos Uno se iba A la casa de su Escucha Sin que se sienta mal Los demás Te apuesto que estuvo En el podio De una de las Estuvo hermosa La pasamos hermoso Pero a ver Por eso te digo Y si la vida No te pasa el pedo Te vas dando cuenta Porque yo coincido En eso que vos decís A veces Por mantener las formas Exacto Nos olvidamos Del espíritu de la navidad Y lo más importante Que es estar con la gente Que querés Y que te quiere Porque quién O sea Tal cual Pero está esto Miren Lo digo también al aire Para que la gente opine Numeral lunes paranormal Numeral lunes paranormal Y ya te doy la palabra Vos en tu Para que lo cierres Pero Cuánta gente A ver Y cuánta gente De la que nos escucha Vive Por obligación Una cagada Vivir por obligación Un encuentro familiar Por obligación El encuentro familiar Y está anhelando Que sean las 12 Para irse a pasarla Con la gente Que quiere pasarla Amigos Pareja O quien sea O no Sé en tu Y eso Hace como Hay personas Que tienen ganas Hay un gran caudal Que a veces Uno No puede llegar A nombrarlo Yo pienso En mi propia familia ¿No? Porque es para Guilombos Pero que sí Están tácitamente O sea Son presencias Ausentes Yo Me animé A llamarlas así A definirlas así Vos tenés el cuerpo Pero la cabeza Y el corazón De la persona Está en otro lado Y como decís vos Están cronológicamente A la espera De que se acabe Viste El show Y poder ir A hacer lo que quieran O sea Es como Poner en pausa La vida En medio de un momento Donde hay que celebrar La vida Eso es terrible Pero sí, sí Yo estoy de acuerdo Con vos Héctor Yo les voy a decir algo Después de este año Donde el tiempo Que es lo único Que tenemos Se nos arrebató De las manos Y nos robaron Un año de nuestra vida No estoy hablando Ni de los políticos Ni de la pandemia La vida Dios La vida A ver Nos mostró Que el tiempo Es lo más valioso Que tenemos Entonces a partir de ahí Y después de la internación Nunca más Voy a participar De un lugar En el que no esté convencido Al ciento por ciento Por mantener la forma Obviamente Ganaré algún disgusto O alguien que no lo va a entender Pero me parece Que lo mejor que uno puede hacer Es ponerle palabras Y decir Che, no tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas Me parece que hay que empezar A ponerle palabras A lo que uno le pasa Más después de este año Que pasamos En el que también En el otro lado de la balanza Se va a revalorizar Mucho más el encuentro Con esa gente Con la que sí querés estar Claro, por supuesto Con la que no pudiste estar Todo este año Obvio, obvio No sé Bueno, no tiene mucha conclusión esto Pero te vamos a dejar a vos En tu que metas el gol Con obviamente Lo que sí Cierra el programa Y pueden opinar ustedes Numeral lunes paranormal Para mí que van a reopinar Bueno, que opinen con la verdad Che, con la verdad Si están de acuerdo con nosotros Si no están de acuerdo Si yo estoy exagerando Capaz mi mirada es exagerada Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno No quiero tener razón Yo creo que no Comparto Comparto lo que siento Y no quiero tener razón O sea Pero estoy convencido De lo que digo igual Numeral lunes paranormal El cierre es de La bendición De Alejandro Centurión Hemos construido Un tiempo de posibilidades Y un tiempo de esperanza Y se ha ido dando en nosotros Este La certeza inmediata De brindar En cada día Y en cada momento La mejor experiencia De nuestra persona Y hemos también Trasladado Esa vivencia amorosa En todos los que hoy Forman parte De nuestra familia Los que forman parte De nuestros afectos Los que son pilares Esenciales Para que nuestra vida Siga teniendo No solamente profundidad Sino belleza Luz, armonía No permitamos que ahora Algunas cosas Que se nos impongan Vengan a llenar O vengan tal vez A proponer espacios De oscuridad Y espacios de tensión Nosotros hemos ganado Libertad Hemos conquistado Libertad Y hemos asegurado En nuestra vida Una tonalidad De plenitud Y felicidad Que no queremos Que nunca más Sea trastocada Dios abraza La sinceridad Y también El buen deseo De seguir creciendo Con aquellos Que sabemos Que amamos Y que nos aman Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Cierra el lunes Sigan usando Numeral Lunes Paranormal Bonus Ahora hasta las 3 de la mañana En Concepto FM 95.5 Y acá en Bebana Radio Hasta las 3 Pueden seguir Entre las noches 26 Y mañana martes